El Club Árabe fue el espacio escogido para que voluntarios usuarios de Teletón comenzaran las actividades de verano. El objetivo apuntó a que todos pudieran disfrutar de diversos talleres en los cuales prima el respeto y el trabajo en equipo. Así quedó claro con Jennifer y Pia, quienes son amigas Teletón, en una iniciativa en la cual ambas tuvieron que trabajar en equipo. Entretenido, muy enriquecedor para mí, pasarlo tan bien con los niños, siento que ellos se divierten un montón. Y no sé, una conexión tan bacán, no sé, lo pasaba súper bien. Fue algo súper loco, fue incluso mejor que el año anterior. Me divertí, aprendí cosas, ahora estamos apuntas a practicar una cariografía. Otro punto que se destacó en esta actividad es la importancia de colaborar con todas estas personas que durante el año trabajan para que los usuarios estén felices y puedan realizar su terapia de mejor manera. La idea es masificar el mensaje, el mensaje de Teletón. La Teletón tiene que trascender a lo que es estos sectores, lo que es nuestro instituto. Tiene que llegar a toda la comunidad porque la Teletón es de todos, la Teletón es todos los días, es un ejemplo donde hemos seguido. Si bien nuestra campaña se pausó, nuestras actividades siguieron continuamente durante todo este periodo y continuarán durante el mes de enero. La Teletón es una institución de vital importancia para estos usuarios, quienes gracias a estos jóvenes pueden disfrutar de un verano entretenido con muchas actividades al aire libre.